¿Quién podrá comprenderte como yo? ¿Quién te podrá amar igual? ¿Quién podrá decirte con este dolor que eres mi bien y yo soy tu mal? ¿Quién podrá sentir el frío que me carcome más adentro de la piel? ¿Tudo que aquel que es más perfecto que yo? ¿Quién podrá sin palabras, sin dinero, dártelo? ¿Quién podrá de tus brazos recibir aquel calor?